Polonia KAHE KHISI AYIL BAđU GORA AB CHHATA BAIBA NAHI CHORA 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 KAHE KHISI AYIL BAđU GORA AB CHHATA BAIBA NAHI CHORA CHORA TUJURA DAT PYAKE BHAG JIA Polonia A PIA A PIA A PIA SONET NAADEE YAH POLONIA A PIA SONET NAADEE YAH CUNET NAADEE YAH PULONIA A PIA A PIA SONET NAADEE YAH TOO RANTIE GORAB HUM UPAAI NEE ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!